Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Díaz y soy estudiante del Tecnológico de Monterrey. Estoy en Mercadotecnia y he visto que el L'Oréal ha tenido un par de problemas en la parte de su cadena de valor, en la parte de cosméticos, que hay gente que está teniendo varias reacciones y eso les provoca miedo a usar sus productos. Bueno, no solo de la parque arroya, sino en general de la industria cosmétiquera. Y lo que yo te propongo es que me metas a tu equipo de trabajo en el área de cosméticos de Mercadotecnia y yo puedo desarrollar... Perdón, ¿qué experiencia tienes? Pues la gente no todavía sigue estudiando. Estoy en una asociación llamada GSEC. Estoy en la parte de recursos humanos, pero mis habilidades que estoy desarrollando es en la parte de Mercadotecnia, porque es lo que estoy estudiando. Entonces, para lo del proyecto, podría yo también juntar mis habilidades que he desarrollado en el ESEC y llevar a cabo este proyecto de crear una nueva línea de cosméticos 100% naturales, pero con las características y de las que llevan el nombre de L'Oreal. Lo que he investigado sobre los productos naturales es que hay un componente que se llama Mika, que es el que le da brillo a tu cara, que es lo que le llama a las mujeres de hoy en el taquillaje. Y lo que podemos hacer es llevar una relación con India, que es el que lleva el 60% del mercado de Mika, para traerlo y elaborar nuestros productos en L'Oreal. Con respecto a la disponibilidad de horarios, la verdad es que tendríamos que contratarte como una alumna becaria, y en caso de que pasen las pruebas, necesitaríamos que asistas mínimo una hora y media diaria. Bueno, por hecho, tengo disponibilidad de tiempo, debería dejar algunas cosas que hago aquí en el tecnológico, pero me encantaría desarrollar este proyecto y llegar a ser una empleada de planta en L'Oreal y llegar a ser coordinadora del mercado técnico de L'Oreal. ¿Te puedo preguntar nada más qué tiene que ver tu carrera con el proyecto que me estás ofreciendo? Sí, es la elaboración de la línea cosmetica junto con la campaña publicitaria que llevaríamos a cabo en los diferentes medios, así como redes sociales y televisión, que demostraría que los productos 100% naturales provienen de una de las contenidas...